es hablar inglés. Bueno, es muy importante para nosotros como Work for Solutions, queremos que la gente entienda que aprender inglés como segundo idioma te va a abrir muchas puertas. La razón es para brindar mejores oportunidades laborales. Estamos en una economía global, estamos próximos a México y las posibilidades de que trabajes en organizaciones nacionales como internacionales te ayudan. Dos idiomas te ayudarán siempre a ascender en el trabajo, incluso a tener un mejor pago. Y también acceder al conocimiento y a la educación te va a dar un acceso mínimo de conocimiento a lo que es informática, genética, medicina. Algunas de las mejores escuelas del mundo están en inglés como Harvard, Oxford. Y para aquellos que están aprendiendo más oportunidades de cursos, incluso conseguir vencas si eres bilingüe. Y ejercitas tu cerebro. Aumenta la capacidad de fortalecer la memoria mental y la capacidad de concentrarte, procesar la información y según la investigación ayuda con el Alzheimer y también para prevenir la demencia. Entonces el ser bilingüe sí ayuda. Excelente. Ahora, ¿tiene Work for Solutions algún recurso o consejo sobre dónde encontrar clases de inglés? Exacto. Nosotros queremos que consigas un trabajo y que también nosotros queremos que te capacites. Nosotros construimos relaciones con varias entidades comerciales y educativas. Tenemos recursos gratuitos para que usted pueda aprender inglés. Usted no tiene que visitar una de las 28 oficinas que tenemos en el área metropolitana de Houston o llamarnos al 713-243-6680. Y como lo repetimos, queremos que nosotros entiendas que el inglés te va a abrir muchas puertas que lo estudies o it's up to you, depende de usted. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta importante información. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Osvaldo. Y un saludo grande a toda la comunidad. Bueno, hablando de trabajo, miren, los carteros mordidos por perros para nosotros puede ser como una caricatura, pero para estos empleados es una dolorosa realidad. Para ver los seres del problema, esta es la semana de la concientización sobre mordeduras de perros a los carteros. El año pasado, 5.400 carteros fueron mordidos por perros de los destinatarios de cartas y paquetes. Y de ellos, 54 fueron de Houston. Recuerda que tú eres responsable de los daños que causa tu perro. Por eso, manténlo dentro de...